No eres más que un hombre corriente con capa, por eso no has podido combatir la injusticia y por eso no podrás detener este tren. ¿Quién ha dicho que quiera detenerlo? ¡Has aprendido a observar a tu alrededor! Por fin has aprendido a hacer lo que es necesario. No pienso matarte. Pero tampoco tengo por qué salvarte. ¡Suscríbete al canal!